Somos Acotron Electrónica Industrial, centro de distribución que cuenta con más de 30 marcas internacionales, líderes en medición, control, termografía y automatización. Nuestro objetivo es brindar la solución perfecta a cada uno de nuestros clientes con lo último y más demandado en tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos nuestros productos por medio de nuestros 50 distribuidores a través de todo el país. Con más de 35 años en la industria, te podemos brindar la ayuda que necesitas en asesorías, garantías, tiempo de entrega inmediato y desarrollo de tu proyecto en nuestras instalaciones.